Hola que tal, les saluda Lucas Vader, aquí estamos, vamos a jugar el Modern Warfare 2 campaña, HD Remastered Así que, vamos a ver que onda, como nos va aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ya gané un tofeo! ¿Dónde están sus RPGs? ¡Suscríbete al canal! no llegando ya nos vamos no todavía no hay estos están hablando y nosotros disparando caramen vaya finalmente se movieron vaya muévete con todo qué onda se amen dale loco 34 ya llego ya llego solamente voy a pasar esta misión y ahorita voy a jugar con vos vamos a cambiar de juego de la izquierda más bien de ser el de la derecha dale pues ya lo vas a ver en bain boy tranquilo y cuidado ahí señores cuidado ahí sí 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 tranquilo ya nos vamos a ir a sol cáligo esto no es esto no es campear no andaba cambiando además de que este es el modo historia del mono warfare 2 vamos a ver Sí, es de milicia Chiqueando los alleys ¿De dónde? No lo veo todavía Allá tal vez Tengo dos, tengo otro, listo, ya estábamos ahí ¿Dónde está el otro? ¡Damn! No sé si lo atrapé Ese RPG Vamos para atrás, ok ¿Dónde estamos? ¿Dónde están? No lo veo Casi lo tengo ¡Wow! ¡Damn! Ahí están ¡Oh, shoot! Acabé con ese, pero no puedo ver al otro ¿Qué me están disparando? ¡Oh, shit! No lo había visto ¡Ah, me están haciendo mierda y no los puedo ver bien! Mueve, muérete ahí ¿Dónde? 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 ¡Tiene la guerra! Pensé que estaba arriba, en el tejado Sí, gracias por intentar salvarme Yo sé que no puliste Muérete ¡Auch! ¡Ay! ¡Diablos! ¡No lo vi! ¡Ah! Me mató, me mató Me mató Me mató, bueno, está bien No hay problema Sí, lo he jugado en el 2009 Pero tengo tiempo de no jugarlo Así que estoy un poco oxidado Ya, podemos Podemos hablarnos de esto Gracias Muéranse ustedes Todos, malditos ¡Ahí tienes! ¡Están muertos! ¡Qué! Muérete Cuidado ahí ¡Oh! Este casi me atrapa A ver Vi algo aquí Pero no me recuerdo Ok, no, no vi nada Muy buen año Ya casi lo tenemos Entendido Nos encargaremos de ahí De eso No te preocupes Sí, ya voy Men, puchica No te puedes esperar Hasta que termine Esta misión Ya casi la termino Solo aguantate Un momento Ya casi No A ver si había algo ahí No, nada Cuidado aquí Wow Eso sí Eso sí que casi me dan Cuidado ahí Sorry Ahí tienes Cuidado Chequen aquí Dauch Cuando yo se estaba cayendo Y lo remate ¿Por qué no mejor te mueres tú? Y tú también Ahí estamos Oh oh Ya no me quedan muchas balas Hunter 2-1 Actual This is Overlord Send traffic The school is secure Hustle Hustle from the area We're just popping up Solid copy Hunter 2-1 Actual Proceed with caution To the rally point EPW Hey, Sergio Muñoz Y a mí me tiene bloqueado No sé si te tiene bloqueado Pero decirle que coma mierda Alcerote de Somoza ¿Por qué no más o se mueren? No, ganada No, ganada Si, muérete ahí Somos a decirle que te gana en este juego Bueno, tiene experiencia en Fortnite Pero Fortnite es diferente a este juego Y yo tengo experiencia jugando online aquí Ok, señor, no hay problema Vámonos Bueno, ya terminamos aquí No te preocupes Vaya Es un directo de unos 10 minutos Una misión y todo Así que Instalando contenido Me aviso Instalando contenido Espera 24 minutos Ok, está bien No hay problema Gané un trofeo Está bien No hay problema Hasta aquí lo vamos a dejar Entonces Porque no veo Que no se ha determinado Descargar el Ahí Ahorita vamos a ver Si, así es Somos secularos Bueno Los dejo aquí Y voy a cambiar de juego Y voy a ir a darme duelos Con el loco 34 Así que Gracias ahí Espero que les haya gustado Ahí el Directo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós